Michael Miguel Holguín ha tronado, ha tronado en una rueda de prensa a la que convocó a diferentes medios de comunicación por su mención en diferentes plataformas en el caso de Cop Herrera, del fraude de la empresa Cop Herrera que tiene como principales implicados entre otros a Gabriel Santana que es el propietario de varias empresas entre ellas La Máxima, la estación Máxima que tenía en su programa por plataformas virtuales La Máxima Radio Show y se hace una mención de Michael Miguel en el expediente que se llama Operación Búho Operación Búho y donde se dice que Michael Miguel presentó a uno de los ejecutivos, a Gabriel Santana y que por ahí comenzó la relación se dice que más o menos por ahí es la mención que se tiene de Michael Miguel Michael Miguel hizo referencia, muy molesto, a portadas en diferentes plataformas de YouTube entre ellas mencionó a nuestro amigo Francisco Tabárez, al demócrata de quien dijo que le retiraba su amistad de por vida y reclamó airado que eso tiene que ser resuelto, que tiene que ser resarcido nada, yo Michael Miguel lo respeto muchísimo pero hay algo que me parece que es innecesario, tú decir que eres serio, eso es un poco, a mí no me gusta eso pero eso es personal, cuando tú tienes que hacer referencia a que eres serio, a que yo soy periodista por ejemplo, a que yo soy bueno, a que yo soy de una casta ese tipo de cosas a mí no me parecen necesarias tú sabes quién soy yo tú sabes quién soy yo eso sí es peor esa palabrita sí es peor si tú sabes quién soy yo, a decir pero es lo mismo no es lo mismo y depende en qué contexto lo estés diciendo no, 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 no es lo mismo creo que hasta lo dijo no es lo mismo a que yo te esté reclamando algo, devuélveme mi dinero, como el constructor este que está estafando a la gente, según Nuria el decir, por favor devuélveme mi dinero que yo te di, no te voy a devolver nada tú sabes con quién estás hablando a decir, yo soy un hombre honesto, yo soy un trabajador es completamente distinto no, 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 el tú sabes quién soy yo también va cuando paran a alguien por eso, el tú sabes quién soy yo que está imprimiendo la ley es prepotencia es prepotencia, es prepotencia pero ya, dijiste la clave pero que tú digas, yo soy honesto, eso no es prepotencia ya, ya lo dijiste ya lo dijiste ya lo dijiste, yo soy un hombre serio eso puede ser ególatra eso puede ser ególatra pero no prepotente, que son cosas muy distintas prepotencia y arrogancia pero muy diferentes a ser ególatra y tú puedes ser muy honesto contigo mismo y decir sí, yo soy honesto y tú crees que es positivo ser ególatra no, no que sea positivo pero son cosas muy distintas ser prepotente no es lo mismo que ser ególatra yo no creo que sea necesario que Michael Miguel haya recurrido a eso Michael Miguel es un tipo que tiene una gran trayectoria es una persona que tiene muchos años en esto es un animador que sabe hacer el crossover al comentario político de hecho en alguna vez, en 2020 creo que fue presentó sus aspiraciones a la alcaldía por un partido de los partidos pequeños y eso pero creo que no es necesario no es necesario de su parte decir que que él es serio yo soy un hombre serio pero lo ha dicho varias veces lo sabemos Michael ¿cuál es el problema? yo creo que es una especie como de síndrome que han sufrido la mayoría de figuras públicas en la televisión convencional televisión convencional, radio convencional la gente que los dominicanos que se hacen figura pública en los medios tradicionales sienten como esa necesidad luego de que son reconocidos por la sociedad dominicana esa necesidad de santidad de vender una imagen de zanahoria de eso de serio de moral no sé si se han fijado ustedes pero claro pero son todos son todos gente que uno respeta y admira Marino Zapete por ejemplo Marino Zapete vivía sacando la casta uno sabe que Marino Zapete es un hombre de gran calidad un periodista de gran calidad y un tipo que que se la jugó en momento dado y frente a un poder que le que le dio muy duro yo lo sé pero él decía cada rato que él era serio ¿qué vaina es? ¿qué necesidad es esa? también me da gracias a Salazar que vive sacando entonces la carta de que es periodista de que ella es periodista y a nosotros no sí pero llévalo también en el área en el área de Michael Miguel farándula que no hay necesidad y tú estás diciendo a la gente que uno respeta que lo hace imagínate para allá en el área de farándula tuvimos el caso de Luz García recientemente o sea mintió por esa necesidad de mantener una imagen que nada más está en la mente de ella o sea de esa imagen de santidad de eso de honestidad de pulcreza ¿me entiendes? o sea hay otras famosas en ese sentido Jack Natabal Tania han vendido eso como como que están fuera de cometer los errores que cometemos todos moralmente emocionalmente y eso a mí me parece algo innecesario y creo que contrasta mucho con la nueva generación de comunicadores de las plataformas alternativas que ya no son tan alternativas porque todos los días van desplazando a la a la plataforma tradicional y peligrosamente y peligrosamente se está volviendo establishment pero bueno claro esa esa espontaneidad que presentan los youtubers yo soy igual que tú soy humano igual que tú puedo cometer errores es lo que Alvarito por ejemplo se burlaba de esa vaina por eso fue disruptivo cuando ¿me entiendes? mándame los cuartos aquí ellos eran burlándose de esa de esa santidad que querían proyectar estas figuras mediáticas que al final del día cobraban su cuarto muchos no voy a decir todo pero muchos cobran su cuarto por debajo y todo ellos mismos se ven obligados a llevar una una doble vida la vida cuando prenden la cámara de santidad de moralidad y la otra vida del ser humano total que la cosa que las cosas toman su lugar porque recuerda Tania Váez como fue muy criticada porque dijo que el hombre debe tener su debe tener su cuarto y quizás debe tener hasta más cuarto que la mujer porque ella vivió una experiencia personal aparentemente de que tuvo que mantener a alguien y eso ¿no? y fue muy criticada por eso y es una posición que quizás tú no compartas pero no respetas pero tú sabes por qué pasa eso pero Tania Váez por qué pasan esas pifias de estas figuras tradicionales cuando cometen esos errores así y entonces se le ve la humanidad por la misma por el cambio de la estructura comunicacional que hay hoy en día que tienen que reaccionar rápido antes no antes la televisión convencional se daba su tiempo su guión ellas no tenían que reaccionar inmediatamente a cualquier cosa que pasaba tenían que esperar a la noche cuando ya la producción estaba bien estructurada no existían las redes sociales donde estas figuras tienen la necesidad de responder inmediatamente y ahí cuando tienen que responder inmediatamente se les escapa su humanidad por eso cometen esos errores cuando tú dices oh pero dice Tania Váez dice Tania Váez pero en este caso siempre ha sido ella en el caso de Michael Miguel yo no creo que sea un error o sea que sea un error decir lo que tú eres y reafirmar lo que tú eres seas o no lo seas es decir Michael Miguel es un personaje es un personaje que él mismo lo dice yo soy yo soy un personaje animador yo me como la tarima yo soy el mejor en presentación en animación de eventos yo soy el mejor pero detrás del lado o del otro lado de Michael Miguel está el político dice él está el pensador está el escritor está el que lee muchos libros dice él es decir hay dos personalidades quizá o tres personalidades o cuatro que tenemos cada quien porque eso es verdad tú eres uno ahí güey tú detrás de ese micrófono eres otro maracá nadie sabe que maracayo es apasionado con el cine o nos están descubriendo o te están descubriendo o tus amigos muy cercanos saben a ti saben que eres apasionado del cine y que te gusta el rock pero la gente que está ahí güey ve a maracayo opinando al maracayo más sensato más tranquilo con un nivel de pensamiento distinto al de ellos güey tú me entiendes que cuando te va a llegar el momento de defenderte a ti cuando alguien te ataque diciéndote maracayo es una mierda de director no sirve hacer un guión tú vas a tener la necesidad de ver esa cámara y de defenderte tú no creo que te quedes callado y decir ah como yo sé que yo soy buen director pues yo no me voy a defender de todos que me están atacando ahí atrás yo no creo que tú te quedes callado güey así sucede con Michael Miguel el hecho de que él diga yo soy un hombre serio con todo su caracterización de Michael Miguel porque si ustedes ven el video que a mí me llamó mala atención el que hizo él en el estudio de Telemicro no en la rueda de prensa que él hizo que por cierto yo nunca había visto tantos micrófonos güey para una rueda de prensa de un solo tipo o sea de un tipo así güey no estamos hablando del presidente de la república no estamos hablando de la oligarquía dominicana estamos hablando de un presentador de televisión y parecía coño güey creo que Ronaldo estaba ahí o sea eran yo creo que la mayor o quizá todos los medios de comunicación de la república dominicana estaban en esa conferencia de prensa pero es que lo que le hizo fue refrendar lo que dijo con esteroides por eso a lo que es Michael Miguel lo que es Michael Miguel bueno pero dijo exactamente lo mismo Michael Miguel sabe que cuando se pone en su personaje de presentar a un artista tiene que gritar de esa forma tiene que mover la cabeza de esa forma ahora entonces me voy a poner en ese papel para que le llegue el mensaje a quien se lo tengo que decir repitió tres veces soy un hombre serio coño el coño para él es como una legitimación a lo que él está diciendo güey en el contexto de lo que se desenvuelve el dominicano cuando te dice un coño al final de su frase es querer imponerse es querer yo tengo la razón coño eso es una forma de mostrar poderío para ustedes güey en el coño en ese sentido y eso es lo que él hizo muy bien yo sé lo de la teatralidad y como la maneja con maestría y todo eso ahora bien que de qué sirve porque mira para mí hubiera tenido valor esa rueda de prensa el hubiera no existe pero bueno si él dice lo que realmente importa en este caso que el ministerio público lo está mencionando pero él lo dijo y filtró esa información y que es un abuso del ministerio público él dijo eso que es un abuso del ministerio público no un abuso no él dijo que es un abuso de Jenny Berenice Reynoso en el set es un abuso de Wilson Camacho no pero tú no viste en la entrevista lo que él dijo en el set que fue otra entrevista que se robó 5 minutos del programa y dijo y explicó a mí Jenny Berenice me llamó y me dijo te voy a entrevistar quiero charlar contigo no te voy a no te voy a pero él no habló de eso y él dijo a mí me están mencionando porque yo presenté a Santana con el dueño de la Cooper y ya eso fue lo único que yo hice claro eso fue lo único que él hizo pero él no él no le dio al ministerio público como le tiene que dar porque el ministerio público que filtra esas informaciones esa cosa se hace en otros medios en otros países cuando el ministerio público investiga el ministerio público aquí en este país filtró esa vaina para decir que es una operación legitimando bueno lo mismo que estaba diciendo Mario 2.500 millones de pesos fue el fraude todavía no se ha estimado que fueron los 2.500 millones de pesos como en efecto manifestó nuestro compañero Mario ayer cuando estamos grabando el corte el primer corte sobre este tema él debió hablar del ministerio público ahí porque fue el ministerio público que hizo a la luz de todos que la puso a la luz de todos esa información y gracias a esa filtración es que medios como el demócrata nuestro compañero Francisco Tavares y otras personas se hicieron eco y lo comentaron claro mira yo una de las responsabilidades que debe sentir Michael Miguel es con su público ¿verdad? su público que lo cree serio porque ¿verdad? porque no es la primera vez que él dice que es serio a muchísimas veces bien entonces si él si él hace cuatro meses lo citaron para este caso y no dijo nada se entiende que no haya dicho nada porque es una investigación que está en curso pero una vez se hace público el expediente efectivamente él debió hacer una rueda de prensa como la que hizo pero con el único motivo de de hablar a su público ¿verdad? y decir señores fui mencionado aquí por esto y esto y esto ustedes saben que yo soy serio no hay problema no ha pasado nada no pero la rueda de prensa él no la iba a hacer si el demócrata no hace esa portada y menciona que él está que él está en el expediente no lo iba a hacer ¿entiendes? entonces creo que él como serio tenía una responsabilidad ante el público de hablar de eso no esperar que un periodista lo saque lo saque en una portada diciendo lo que ha dicho el ministerio público que está involucrado allí sea como sea lo está involucrado y sus declaraciones por salir en una portada de un periodista está bien tú eres serio pero ¿qué más tú eres? que no puedes salir que ningún periodista te puede poner en una portada ¿pero quién eres tú? aparte de ser serio no se enojó solamente por la foto hay una palabrita en la descripción del video ese de la plataforma que estamos hablando hay una palabrita que dice tumbe tú sabes que esa palabra esa palabra tumbe de dos mil quinientos millones de pesos el tumbe eso hace una connotación de que Michael Miguel tumbó dos mil quinientos millones de pesos eso es el enojo de él no es que haya aparecido solamente la foto es que también el texto dice el clickbait el texto y como él dijo eso lo hace ese tipo eso lo hace ese tipo para generar view y esa palabra de tumbe fue lo que le llevó a que lo estuvieran viendo wey porque ahí no están hablando de que él tumbó de que Michael Miguel tumbó dos mil quinientos millones de pesos wey Francisco no hace eso para generar view es que es su trabajo y es para que nadie lo vea el periodista tiene que usar la técnica pero si le hubieras dicho Santiago Matías pero vamos es lo mismo es que eso es eso de que de ganar view o sea suena no suena correcto el periodista tiene que usar técnica de comunicación para que su mensaje llegue porque si no pues no está haciendo nada por eso te dije que esa palabra de tumbe fue lo que hizo que llegara el mensaje bien perfecto tumbe buena 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 por Francisco porque la gente tiene que enterarse y tiene que usar las palabras que engancha a la gente para que se entere de la información y la información que da en el video es una información valiosa Michael Miguel no dio tumbe de dos mil quinientos ese es el problema que la gente con eso se cree que fue Michael Miguel que tumbó dos mil quinientos millones de pesos y ese es el coraje de él ese es el coraje de Michael Miguel entonces que hay que hacer en este caso él no debió poner eso que ponga que cada quien le lleve a poner lo que le dé su maldita gana el problema es el problema es ese juego de palabras donde aparece la foto de Miguel Vargas de Michael Miguel y de la otra persona entonces Michael Miguel lo toma así como yo no estoy tumbando a nadie yo no estoy tumbando ni me robé ni presté ni nada simplemente presenté a una persona para que le prestaran cincuenta millones de pesos no fui yo una oportunidad para que le aclare eso punto ya lo aclaró pero para llamar la atención del público quien van a poner a Gabriel Santana tu sabes la cara como es Gabriel Santana la gente sabe cual era el otro que era juez suplente del tribunal superior electoral si mencionan en el expediente a Miguel Vargas y si mencionan a Michael Miguel y a Caro Brito eso es lo que va a salir en portada bueno pues eso es lo que va a salir en portada lamentablemente es así óyeme repito el daño en caso de que yo no veo daño aquí porque ya tú lo aclaraste el daño moral en caso de que tú te sientas agraviado usted lo hizo el ministerio público exactamente y él lo que hizo fue explicarlo pero no le dijo nada al ministerio público usted tiene que reclamar al ministerio público por qué que hace esa vaina por qué que daña su reputación por qué que la pone en duda porque realmente nada más al momento de mencionarlo ahí lo pone en duda pero peor filtrándolo dándoselo a la prensa mira para que vean que estamos trabajando y no tenemos piedad con ninguna figura él no mencionó al presidente de Abinader ahí en la sala de prensa sí él no mencionó al presidente en la conferencia de prensa yo no recuerdo no recuerdo y donde el otro video y creo que va por la no él dijo él dijo él dijo yo soy un hombre serio y el presidente Abinader lo sabe oye así lo dijo señores así lo dijo es que se encierra en una burbuja por dios Michael Miguel acuérdate que Michael Miguel se ha pasado criticando por mucho tiempo también a toda la clase política corrupta él ha criticado eso vamos a ver quién es Michael Miguel quién es Michael Miguel qué hace su trabajo cuál es la característica que lo ha llevado a ser figura pública y qué referencia tenemos presentador de televisión qué referencia tenemos de él o sea aparte de él su referencia la referencia la influencia de Michael Miguel no pero tú dices que lo que lo ha llevado a chile él es un presentador animador presentador de televisión que tiene una característica excéntrica divertida eso teníamos o tenemos todavía a domingo 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 bautista eso fue una figura igual de popular como Michael Miguel en su tiempo coño y que no vendió esa vaina de que yo soy un hombre serio de una santidad porque no era necesidad no era lo que él tenía que vender al público su trabajo animador entretenimiento y domingo bautista pasó a ser un ícono de este país ya pero por muchas cosas no solamente por eso no pero por muchas nadie puede decir que domingo hizo esto el contexto de domingo bautista es muy distinto al de de Michael Miguel no es muy distinto porque es muy distinto porque en ese tiempo es un desprendimiento en ese tiempo en ese tiempo de super éxitos el merengue es un desprendimiento de los ochenta cuando crece domingo bautista él está muy involucrado con los merengueros domingo bautista va hasta México Venezuela Colombia siguiendo a todos los merengueros tú no puedes hablar tú no puedes hablar de la trayectoria de Michael Miguel sin domingo bautista eso no es cierto eso que tú dices no es cierto él es un desprendimiento de super revista es un desprendimiento de super éxitos son contextos diferentes son contextos diferentes de hecho el único remanente si hay un remanente de domingo bautista de su animación y de su estilo que todavía funciona es precisamente Michael Miguel yo no veo tanta diferencia pero el contexto en el que se desarrolló la carrera de domingo bautista es muy diferente a la de Michael Miguel vamos a hacer eso en otro corte eso será en otro corte la quinta pata José Maracayo el charro bachatero y Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso y todo esto es un desprendimiento 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 y todo esto es un desprendimiento